El estudio TALIS, Teaching and Learning International Survey, es un estudio internacional promovido por la OCDE cuyo objetivo es ofrecer información sobre los procesos educativos a través de encuestas a profesores y directores. Con ello lo que se pretende es que los países puedan elaborar indicadores que les ayuden a desarrollar su política educativa respecto al profesorado y al proceso de enseñanza y aprendizaje. El estudio ha tenido ya dos ciclos. El primer ciclo tuvo lugar en el año 2008 y participaron 24 países. Y este segundo ciclo que ha tenido lugar en 2013 y cuyo informe se presentó en junio de 2014 ha contado con la participación de 34 países. España en este segundo ciclo no solamente ha participado en la opción de secundaria obligatoria sino también en la opción que relaciona TALIS con PISA. Pero si queréis saber más información siempre podéis consultarlo en la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Evaluación Educativa. Evaluación Educativa. Evaluación Educativa.